Muy buenos días, bienvenidos a nuestro agro, este espacio para compartir con todos ustedes del sector agroalimentario, agroindustrial, todo lo que tenés que saber. También este espacio para productores y productoras de emisiones. Hoy una agenda completa porque te vamos a contar un poco más del programa de pescados, este programa para promover los alimentos misioneros que lanzó el gobierno en conjunto con los municipios y los productores, algo que está teniendo mucho éxito, sobre todo esta Semana Santa, donde por supuesto la tradición religiosa marca comer este tipo de alimentos. También la yerba mate va a estar presente en el programa de hoy y mucho más. Quédate con nosotros que ya venimos con toda la información. La piscicultura en Misiones no para de crecer. Este año particularmente dándole un impulso a partir de esta cosecha masiva de los estanques, de los productores que han producido durante todos estos años, se han dedicado a esta actividad. Estamos hablando de más de 4.000 productores de nuestra provincia que se dedican a la piscicultura. Ahora no siempre es comercial, pero ¿qué pasaba hasta hace tiempo atrás? Se comercializaba en los municipios solamente. A partir del programa de promoción del consumo de alimentos misioneros, lo que se está haciendo es llevar estos alimentos a toda la provincia y promover entonces esta cosecha masiva. Nos fuimos a la chacra, al emprendimiento de Alfredo Henning, que logró cosechar más de 6.000 kilos de pescado. Fue uno de los grandes proveedores de este programa. Charlamos con él y además también tiene una segunda parte de este informe que te contamos cómo se enmarca toda la parte técnica, cómo se vino gestando este programa. Pero vamos por partes y escuchemos lo que nos decía el productor Alfredo Henning. La actividad piscícola se activa tradicionalmente en Semana Santa, cuando por tradición religiosa se come pescado. Pero este año la cosecha fue especial. El gobierno de la provincia junto a los municipios y los productores lanzaron el programa de promoción de alimentos misioneros. Entonces la cosecha de manera masiva en los estanques misioneros se hizo este año por primera vez. Uno de los productores que más cosechó para proveer para este programa fue Alfredo Henning. Nosotros arrancamos el 2001 y bueno, de ahí la primera instancia nos fue bastante bien. Nos entusiasmamos bastante y bueno, después como que hubo un bajón. Y creo que con esto, creo que vamos a levantar cabeza y vuelta. Y la faltaba de completar ese eslaboncito que faltaba. Y la época de Mene nos apretó de esa manera. El país estaba muy en llama y bueno, y acá el intendente nos mandó a que nosotros copie alguna alternativa. Bueno, nosotros éramos muy locales, teníamos solo lo que era té y hierba. Esos dos productos cayeron y nosotros quedamos, no teníamos IFE, por decirte. Y bueno, la mayoría de los agricultores se fueron al pueblo, muchísima gente. Y bueno, yo me enganché con el tema de la piscicultura, la apicultura y turismo. Imagínate la locura. Nueve, nueve estanques, 14 hectáreas de agua. Y nosotros tenemos 11 clases. Tenemos cuatro varillas de calpa, tenemos algo de surubí, algo de dorado. Gening, pionero en la actividad que logró sacar más de 6.000 kilos de pescado y a partir de esta nueva política y la ley piscícola, busca mejorar el manejo de esta producción. Y bueno, cuando arranqué, te hago historias, saqué 14.000 kilos en un estanque y bueno, ahí me vine en picada. Bueno, y ahora está por verse. Hasta ahora más o menos estoy redondeando los 5 o 6.000 kilos. ¡Gracias! Te contábamos que el programa de promoción del consumo de alimentos de emisiones en principio arranca con los pescados, cerrando esta Semana Santa y las grandes ventas que se dieron en diferentes municipios. Decíamos arranca con pescado porque después continúa con carne bovina, pero nos quedamos acá en esta segunda parte del informe que te proponemos para conocer un poco más de esta actividad y sobre todo los protagonistas. Esto se enmarca, este programa de consumo de pescado, se enmarca en otro programa del Ministerio del Agro y la Producción que en conjunto con los municipios vienen trabajando para mejorar la cadena de valor piscícola, para conocerla a fondo y para que se pueda comercializar como se debe este producto que tenemos en el sur, este alimento. Quien nos cuenta esta parte, esta pata del programa es José Quirilinco, él es técnico del agro en Campo Viera. Desde el Ministerio del Agro se impulsa el plan de la cadena de valor piscícola. En conjunto con los municipios se busca mejorar el rendimiento para los productores. En Campo Viera y 25 de mayo se llevan a cabo las experiencias que servirán para replicar en otros centros productores de pescado. La idea es llegar a reactivar los estanques, formar un grupo de productores, hacer un seguimiento técnico en la parte del estanque, qué capacidad de producción tiene el estanque, qué tipo de agua tiene el estanque y ver en base a eso qué especie sembrar. En forma conjunta se está haciendo el trabajo de proveerle alimento balanceado, se le entregaron alevinos, ya recriados, juveniles, y se sigue el trabajo de peso, talla, para hacerle un seguimiento y saber también cómo alimentarlo. Es un trabajo que por ahí hay que hacerlo para saber qué cantidad de alimentos por ahí echar dentro de un estanque. A partir del programa de la puesta en valor de la cadena piscícola y de la mejora en la comercialización, se fortalecerá la planificación del cultivo, algo esencial para mejorar esta actividad. Con este nuevo programa podemos hacer la cosecha total y en base a eso vamos a poder ver realmente qué cantidad de kilos de pescado podemos tener en Campoviera. Así que este programa viene a beneficiar muchísimo a los productores. Como decía un productor, ahora sí vamos a poder planificar, porque nunca se podía planificar, digamos, el productor no podía decir, voy a cosechar a los 15 meses, a los 18 meses, voy a tener tantos kilos de pescado o voy a tener una rentabilidad de tanto. Lápiz y papel o una foto a la pantalla, de eso se trata este espacio de la Agenda Semana. Lo que podés hacer este fin de semana y la próxima semana en capacitaciones, pero también para esparcimiento. No te olvides que los agricultores, los productores, también están vendiendo sus productos en ferias y en este caso nos transportamos a la Gruta India. Feria del Embasado en la Gruta India. En el marco de la Semana Santa, los días sábado 3 y domingo 4, en el horario de 10 a 21 horas, se realizará la Feria del Embasado en inmediaciones de la Gruta India con participación de productores y artesanos locales. La actividad cuenta con el acompañamiento del gobierno provincial a través de la Secretaría de Estado de Agricultura Familiar en el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Turismo. Escuela de Campo en Banda. El próximo miércoles 7 de abril, la Secretaría de Estado de Agricultura Familiar realizará una jornada técnica denominada Escuela de Campo en la Chacra de la Familia Sanabria en la localidad de Banda. Durante la actividad se realizarán capacitaciones en diferentes actividades fomentando la diversificación productiva de la Chacra Misionera. Noche de Agricultura en Apóstoles. Este jueves 1 de abril, a partir de las 17 horas, en la localidad de Apóstoles, comienza el ciclo Noches de Agricultura, un espacio de encuentro entre los agricultores, artistas locales y emprendedores gastronómicos. La actividad contará con una proyección de cine a cielo abierto con el cine móvil del IAVIP. Mercado Concentrador de Posadas. En los días feriados de Semana Santa, los horarios del mercado serán jueves de 7 a 12.30, el viernes estará cerrado y el sábado abrirá sus puertas de 7 a 13 horas. Capacitaciones y Jornadas Técnicas Para el sector de la Yerba Mate, los productores están buscando mejorar el rendimiento de sus chacras y de eso se trató esta experiencia que viene realizando el Instituto Nacional de la Yerba Mate en conjunto con el Ministerio del Agro y la Producción, los municipios. Esto es un testimonio de lo que se logra con estas capacitaciones. Él es Juan Jorge Estrajevich de Itacaruaré y justamente cuenta cómo pasó de producir 9.000 kilos por hectárea a 20.000 kilos por hectárea. Venimos con un sistema de manejo de los antiguos todavía, que el suelo tendría que ser pelado, el tiempo de la asada, entonces las lluvias le perjudicaban mucho. Y este es un lote antiguo que venimos mejorando los cortes, mejorando al cortar la rama madura, dejándola verde y ha mejorado mucho. Y bueno, este cuadro hace dos años que empezamos a hacer manejo de cortar ramas maduras. Una hierba que venía 8.000 o 9.000 kilos por hectárea. El primer año que se hizo se sacó 15, y este año se sacó más de 20 ya. El rendimiento no va a estar acompañado solamente de lo que es la cosecha, sino también de un manejo previo del suelo, o sea, que ese suelo esté vivo, que esté cubierto de un plan de fertilización, que este plan de fertilización depende de los kilos cosechados. O sea, no podemos aplicar una misma cantidad de dosis de fertilizante para lotes que rinden, tienen rindes diferentes. Entonces, esto es un sistema. O sea, no es aislado el rendimiento, sino que va a estar acompañado de todas esas tareas que se vienen realizando, el manejo del suelo, fertilización, y también el cuidado en la cosecha. ¡Gracias! El programa de promoción de pescados. Estamos en Semana Santa, en Misiones se come pescado misionero. Carpa, surubí, dorado, lo que más te guste, a precios muy económicos a partir de este programa de consumo. Ya estuvo este camión frigorífico en muchas localidades, en Posadas, estuvo en Oberá, en Campoviera. El día de hoy va a estar en Leandro N. Alem. Te contamos un poco los precios para que tengas en cuenta qué podés consumir para esta Semana Santa. Fíjate vos, molida especial, 350 pesos. El pescado es viscerado y parrillero está a 300 pesos. El trozado con espinas, 350. Y la carne molida de pescado filet, 400 pesos el kilo. Puede ser cualquiera de estas especies que te contamos, surubí, el dorado, el dorado iba a decir, bueno, dorado y otras especies muy deliciosas que son muy sencillas de preparar. Así que, si estás en Alem, cerca de Alem, hoy es el día para ir a comprar en esta localidad. Y ahora seguimos con este tema porque hay mucho para contar, ¿no? es algo novedoso. Fue algo que no se hizo nunca, este programa que permitió a los productores hacer una cosecha masiva. Eso les va a permitir planificar en los próximos meses cómo seguir con su actividad. Esto, por supuesto, con asistencia técnica desde el Ministerio del Agro. Esto se está realizando ya desde hace un tiempo. y también le permite al consumidor poder acceder a este tipo de productos de manera económica. Así que toda la cadena se cierra con este programa. Vamos a ampliarlo. Quédate con nosotros. Bien, y lo decíamos, lo adelantábamos, ¿no? Para completar esta información estamos en contacto telefónico con Sebastián Rodríguez. Él es subsecretario de Desarrollo y Producción Animal del Ministerio del Agro y la Producción. Buenos días, Sebastián. ¿Cómo le va? Buenos días, Romina. Buenos días a todo el equipo de trabajo del canal. ¿Cómo están? Bien, bueno, muy interesante, algo novedoso, innovador, este programa que permitió, no esto, a los productores una cosecha masiva y al consumidor acceder con buenos precios al pescado en Semana Santa. Nos contás un poco cómo se gestó este programa y sobre todo los resultados que está teniendo. Sí, Romina, como comentabas, una novedad. Ayer justamente charlando con uno de los productores que inició lo que es la producción piscícola intensiva en la zona de Campo Viera, nos decía que no recuerda alguna vez que se haya llevado adelante un programa de estas características y nos incentivaba a continuar. Así que, muy novedoso y partió también de analizar la problemática del sector piscícola, analizando los sectores, analizando las etapas de la producción, teniendo en cuenta lo que es la producción primaria, la comercialización y la parte industrial de la producción piscícola, nos encontramos con un cuello de botella de que la producción primaria de una forma u otra se lleva a cabo, el pescado se logra, se cosecha, de una forma u otra se industrializa, pero la limitante estaba en la comercialización, la limitante por ahí que más terminaba perjudicando a los productores y los desinflaba, digamos, le quitaba el chivo. Y a partir de allí fue pensarlas con el ministro, con el gobernador, el equipo de trabajo, se decidió buscar la alternativa para comercializar, asegurar la venta del producto, asegurar que el productor cobre lo que tiene que cobrar por el producto y también llevando a los consumidores una carne que podríamos, una cartiva o que no está consumida en la dieta común de la gente. Así que bueno, decidimos hacer esta cadena, tratar de que esto salga bien y hasta ahora la verdad que venimos muy contentos y conformes con los resultados que estamos teniendo. Bien, aún falta para que concluya hoy es jueves y faltan algunas horas para que termine el programa o esta venta de Semana Santa, pero me imagino que tienen algún número vinculado a la cosecha, ¿se sabe más o menos cuánto se logró sacar de los estanques de los productores? Sí, estamos evaluando los resultados, en las primeras cosechas tuvimos cosechas de mil kilos por pasada, digamos, que normalmente se saca menos y la verdad que en estos estanques salimos sorprendidos de las primeras cosechas, en un día cosechamos dos mil, en el otro seiscientos, hoy llegamos a novecientos kilos solamente en la cosecha. Después, lógicamente que en la parte de industrialización, en el sector industrial, hay mermas por eviscerado y diferentes desperdicios que hacen que se reduzca un poquito el kilo que sale a la venta, el chilaje. Pero la verdad que las cosechas nos sorprendieron, lo que sí también las especies que se cosecharon, hermosos ejemplares, tuvimos mucha aparición de pacú, tuvimos carpas de diferente, tuvimos capín, plateada, cabezona, hoy tuvimos una cosecha importante de carpa húngara, sábalos, muchos sábalos, también se hizo carne molida de sábalos, se hizo trozado, entonces lo que nos da eso es la posibilidad de poder llegar al consumidor con diferentes productos en oferta, teniendo en cuenta también que no estamos pensando solo en la parte de producción primaria, sino también en que el consumidor tenga lo que está buscando y por ahí también viendo las características de cada zona donde se realiza la comercialización, también evidenciamos que hay zonas que tienen más al consumo de pacú, por ejemplo, y no es una cuestión de precios porque está todo más o menos parejo, está al mismo precio, pero eligen más el pacú y nos mudamos a otro municipio otro día y nos damos cuenta de que tienen preferencia por la carpa y se venden menos pacú. Así que también es una linda experiencia en lo que es el desarrollo comercial del producto piscícola que nos lleva a generar nuevas alternativas y a evaluar de otra forma hacia futuros programas que vemos. Bien, o sea que esto va a continuar, esta forma de llegar al consumidor, va a continuar, Sebastián. Sí, sí, totalmente. La verdad que contentos, nosotros contentos, ya estamos para la semana que viene, tenemos los estanques que vamos a comenzar a cosechar a partir del día lunes. Bueno, y así siguiendo los días con los diferentes productores, hay productores que por ahí no son conscientes de todo lo que tienen en su estanque, así que se llevan sorpresas interesantes. Y bueno, el equipo de trabajo que está trabajando en el frigorífico, la verdad que es un ejemplo de compromiso y de voluntad. Ayer estuvimos, no, perdón, el día martes a la noche, arrancaron a las 5 de la mañana y eran las 10 de la noche y seguíamos trabajando, seguían en realidad a la noche. Y la verdad que orgulloso del equipo que se está formando, de nuestro equipo, del Ministerio, también de la gente que se sumó, de la municipalidad de Campoviera, también parte del equipo municipal del 25 de mayo que fue a colaborar el día domingo con nosotros en la cosecha, ahí estuvimos todos adentro del agua cosechando para tratar de que no falte el producto esta semana porque también al ser una prueba piloto o la primera experiencia no sabemos con qué demanda vamos a tener. Entonces también eso es un gran desafío de poder satisfacer toda la demanda. Perfecto, una experiencia que va a marcar un precedente sin dudas. Muchas gracias Sebastián por esta comunicación. Hasta pronto. Gracias a ustedes, un saludo a todos. Bien, escuchábamos a Sebastián Rodríguez, Subsecretario de Desarrollo y Producción Animal del Ministerio de la Agro y la Producción, dándonos un pantallazo, un cierre, un balance de lo que fue este principio, este inicio del programa Pescados Misioneros que como decíamos busca acercar al productor con el consumidor y es una experiencia que va a marcarle no solo a los que comemos pescados en misiones sino a los productores. Va a haber un antes y un después después de esta experiencia. El Instituto de Fomento Agroindustrial de Misiones del IFAI viene realizando una serie de trabajos en los municipios firmando convenios para fortalecer todo lo que es el proceso agroindustrial de las comunas misioneras. El IFAI entregó insumos y firmó convenio con Olegario Víctor Andrade. El presidente del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial Marcelo Rodríguez compartió una jornada de trabajo con Gustavo Adolfo Nebel intendente del municipio de Ologario Víctor Andrade. El encuentro tuvo lugar en la zona rural de este municipio donde se llevó a cabo la firma de este convenio de cooperación con el objetivo de fomentar las actividades productivas implementando acciones conjuntas entre el IFAI y la municipalidad para el crecimiento agropecuario e industrial de la localidad. Se entregaron insumos en el municipio para que sean distribuidos a los productores de la zona. Entre estos alimentos para aves y cerdos fertilizantes orgánicos medias sombras mangueras de goteo y techos plásticos para invernaderos. Un gran momento para la producción misionera y para los tabacaleros porque comenzó el acopio las empresas están abriendo las puertas y hubo un recorrido las autoridades provinciales hicieron este inicio esta apertura con los productores en los lugares donde comenzó la acopio. El Ministerio del Agro y la Producción comunica que se encuentra vigente el acopio de tabaco para la presente campaña 2021 en cumplimiento con el protocolo sanitario establecido para la actividad. En este marco el ministro Sebastián Orios Zavala recorrió la boca de acopio de la empresa Allianz One Tobacco Argentina. Allí se remarcó la importancia del cuidado de la salud de productores y operarios como así también la articulación entre el sector público y privado para el desarrollo del acopio. En el marco de una recorrida por esta boca de acopio desde la cartera agraria destacaron el trabajo mancomunado entre el sector público y el sector privado para llevar adelante un acopio ordenado que cuide la salud y que permita también el sostenimiento del aparato productivo agroindustrial. A su vez Oriuzabala remarcó el acompañamiento del equipo de fiscalización de la subsecretaría de tabaco en cada una de las bocas de acopio para promover el control de calidad como así también el pago justo acorde al producto entregado. El pasado viernes los representantes de las entidades gremiales de los productores y las empresas del sector tabacalero Misiones acordaron el nuevo incremento de la materia prima en 162 pesos para el tabaco burro. El acuerdo de precios alcanzado representa un incremento del 44% respecto de la anterior campaña. Para este jueves se espera una jornada con escasa nubosidad sobre la provincia. El sistema de alta presión con centro en Océano Atlántico provoca además mayor amplitud térmica amanece bien fresco y la tarde será cálida. Las temperaturas máximas estimadas para el día de hoy se encuentran en la localidad de El Dorado con 29 grados la mínima sería en el municipio de Oberá con 11 grados. Para la zona sur se espera un jueves con 12 grados de mínima y 28 de máxima con algo de nubosidad. Para la zona centro este jueves primero de abril habrá una temperatura de 11 grados como mínima y 29 grados de máxima. También se esperan algo de nubes. para el norte de la provincia 12 grados de mínima y 29 de máxima. Y nos despedimos de nuestro agro los dejamos en compañía del noticiero de Canal 12 y hasta el lunes ahí nos vamos a encontrar con más información para ustedes productoras y productores de mi casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!